Empilchado por Agustino. Mirá, hoy saquito, muy lindo este saquito, ¿no? Es tan finito, tan livianito, bien de verano, tan livianito que ni se nota que uno lo tiene puesto. Si no fuera por el peso de los botones, no me hubiese dado cuesta. Bueno, camisita sin corbata, el monito blanco. Bueno, esto es todo de la colección 18 de Agustino, que podés encontrar en cualquiera de los locales en nuestra capital. No hace falta caminar mucho, tenés en el shopping de la Darte Quiroz, Pati Olmos, Paseo de Bastón, en el Paseo del Jockey, Fray Mamert, Cuba 1400, Corrientes 50, en todos los lugares hay pichas y oportunidades como esta. ¡Sí, señor! Otra gran sorpresa, Agustino se renueva. Hacelo vos también. Llega el Factory Outlet a todos los locales del país. Por 30 días, encontrás 3 oportunidades y mucho más para renovar tu vestidor. ¿Escuchaste bien? 30 días. Elegí el outfit que más te guste. Armalo a tu manera. No te quedes afuera del Factory Outlet de Agustino. Y disfruta las mejores prendas a un precio preferencial. Agustino, te sigue sorprendiendo. Gracias, Agustino. No, por favor, por favor. Gracias a vos. Gracias a vos.